Automatización de procesos, analítica avanzada, cloud e inteligencia artificial son las cuatro áreas tecnológicas alrededor de las que desarrollamos soluciones para transformar los negocios de nuestros clientes y convertirlos en líderes de su sector. ¿Qué cómo lo hacemos? Conociendo los problemas, cuellos de botella o puntos de mejora de nuestros clientes. Esto lo realizamos a través de sesiones de consultoría con la metodología Design Thinking. Nos apoyamos en herramientas de análisis y profiling de datos o de minería y reingeniería de procesos. Luego, diseñamos la arquitectura de la solución y recomendamos la tecnología que mejor se adapta a cada necesidad, empresa y presupuesto. Porque esa es parte de nuestra especialidad. Somos expertos y nos aliamos con las plataformas tecnológicas más innovadoras. Pasamos a la parte hard del proceso, pero la que más nos gusta, desarrollar la solución, que incluye el trabajo de nuestros ingenieros, código, pruebas, más pruebas antes de la subida a producción y una entrega lista para ser usada por los usuarios, empleados o clientes de tu organización y que sin duda alguna mejorará el control de lo que está pasando en tu empresa y los resultados de negocio. Por supuesto, también transferimos todo el conocimiento para que tu compañía saque el máximo provecho de la inversión. Aunque intentamos que la colaboración ágil durante los proyectos y una gran experiencia de usuario minimice las necesidades formativas. Para garantizar la continuidad del negocio, también te ofrecemos un servicio de soporte que permite resolver dudas, incidencias o pequeñas mejoras y actualizaciones en las soluciones de Apple. Ya sabes, nos adaptamos a lo que necesites. Y como guinda del pastel, estamos a la vanguardia tecnológica para mantenerte al tanto de las nuevas tendencias y poder acompañarte en tu modernización para ir siempre un paso por delante de tu competencia. Si quieres más información, contáctanos.